Ahora Mira Andrés quiere salir en el video Mira Probando 1, 2, 1, 2 Hi campeón y en tu como estés Espero que estés muy bien Este es el Coman Chiquitrero Este es un nuevo video Esta vez Vamos a ir a hacer unas bromitas La parte 2 Ya que llegamos a 50 likes Los reventaron de likes Y vamos a seguir haciendo bromitas Y lastimosamente no pusieron en los comentarios Que bromitas querían Pero voy a tratar de improvisar algunas Ahorita estoy en parciales de la U Otra vez le vuelvo a decir Así que lastimosamente no preparé nada No preparé un guion Así que van a hacer bromas random Voy a tratar de incomodar gente Y hacer de todo Así que Soy guapo Y bueno pues como podemos Pero aquí nos acabamos de encontrar La celebridad de YouTube ¿Qué onda viejo? ¿Vos sos el de YouTube? ¿El de Roger? El de los videos Mira viejo Y me dijeron que hayas venido aquí a Sanseva Y que te venía a grabar Porque yo estoy empezando en YouTube Y yo quiero que vos me des Suscriptores viejos Les puedes así decir a mis suscriptores Que se suscriban a mi canal Y nos pueden Vamos a estar aquí Que bonita la maquita loco Espérame Dale Bueno vamos a empezar Vamos a cortar Va 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 3, 2, 1 Y bueno pues seguimos acá con el Roger Y estamos aquí con todos los poderes La verdad es el Roger nos trae aquí Es un YouTuber de donde soy De México Pareciera ma No de Ecuador Ah de el Roger de Ecuador Estamos aquí con el Roger de Ecuador Y bueno pues me lo acabo de encontrar Es un gran amigo mío Ya tenemos un año de conocernos ¿Verdad Roger? ¿Verdad que sí? Y ahorita les vas a decir a mis amigos Que se suscriban al canal ma Sí suscríbanse Al canal de Al canal mío De tu amigo Ajá Allí de él No Decí mi nombre ¿Cómo te llamas pues? Es que no es a mi amigo Este es un año Roger Pues por eso Pero nunca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Roger? Yo olvidaste mi nombre Después de las llamadas en Sky Después de No Roger Yo te olvidaste el primero de uno Por eso Y cómo me voy a esperar De vos Roger Roger Hola Buena ¿Qué? Roger ¿Cómo es posible? Roger Yo te amaba Roger Esperate Al canal del Comanche ¿Al canal del Comanche? Ajá del Comanche ¿Al Comanche de qué? Yo soy Comanche ¿Por qué te dicen Comanche? Roger Ya habíamos hablado Cómo iba a hacer esta entrevista En el pueblo Se supone que tú y yo Llevamos una conexión No es posible que esto Nos esté pasando Roger No No Que guapo ¡Me cago en la puta! ¡Roger! 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 ¿Qué está pasando? ¡Roger! 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 ¡Roger vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a poder pegar otra vez Vamos a poder pegar otra vez Sin nada Sin equivocarse ¡Roger! 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 Bueno pues estábamos acá En el canal de Roger Él va a decir ahorita Que se suscriban a mi canal Porque es mi amigo Roger Un millón ¿Tenés ya va a rocher? ¿O dos millones? ¡Cinco millones tengo! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Dice a cinco millones! ¿Tenés ya va a rocher? ¿Tenés cinco millones? ¿Y que al pecan Se deben de suscribir? ¡Ah pues! ¡Al coche dice! ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Me cago en la p***! ¡Roger! ¡Me voy a llevar estos lentes! ¡Roger! ¡Si no decís comanche! Yo creo que valen más La que la gorra ¡Oh! ¡La goa p***! ¡Fuck! ¡Va otra vez! ¡Va! Y bueno pues amigos Estamos acá en el canal Del Roger ¿Verdad? Él ya tenía cinco millones Y va a decir ahorita Que se suscriban al canal ¿A cuál canal, Roger? Al coche ¿Cómo me dijiste? Pues no era al coche Comanche, Roger ¿Cuál es la diferencia Entre los de coche y coche? Pues lo porque Vos vas al gin Y vas a tener un espeso No quiere decir que yo va Vaya pues va Otra vez Roger Ya no No se permiten errores aquí, Roger Ok Bueno pues amigos Seguimos acá en el canal del Roger Y él nos va a decir que se suscriban a... Que se suscriban a mi canal, ¿verdad? Que se suscriban a mi canal, ¿verdad? Que se suscriban a mi canal, ¿verdad? Comanche 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 Háganme espacio aquí, por favor Vaya Al canal del Comanche, Roger Vaya Ufabe Uf Unión Unión Sf Unión Estos pies son como las almohadas hechas por Zeus, señor. Señor, hola, hola, ¿no le molesta que me acoste aquí? Guapo, guapo, tiene usted un alma muy grande igual que su polla. Guapo, guapo, haganle el piecito más para acá, así, siéntese, ay, así, guapo, guapo, oh, diaputa. Señor, me adopta, fíjese que no tengo papá. No, por ahí hay un montón de papá. No, es que yo quiero que usted me adopte. Yo sería un buen hijo digno de su polla. ¿Crees? Sí. Ah, pues te adoptamos. Vaya, pero yo solo como frijoles nomás. ¿Está bien? Sí, tortilla con sal te vamos a dar. ¿Y por qué me va a dar dos días con sal? Para que ajuste. ¿Para que ajuste el qué? Para que ajuste el billete. ¿Voy a tener hermanos o no? Vamos, no, voy a tener como cinco. Hostia, ¿quiénes son los hermanos? Allá están, yo no estaba. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hermanitos? Ya los estaba entrevistando. ¿Eres un hermanito mío? Hermano, 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 venga. Tenemos una familia, vamos a hacer una familia feliz. Vamos a hacer una familia feliz. Hermano, 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 hola, papá. Ella va a ser mi mamá. Madre mía, venga. Madre mía, qué guapa mi mamá, qué guapa, 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 guapa. Libre soy, libre soy, libre soy, el viento me abrazará. Libre soy, libre soy. O sea que su polla entró en su panocha. No, qué bárbaro. No. No, como hermanos. Ah, son hermanos. Sí. Pues soy adoptado. Guapo. Guapo. Al fin tengo una familia. Gracias, Dios, Goku. Gracias, hijo mío. Dios, Goku te da todo. Sí, Dios, Goku me da todo. ¿Y usted? ¿Cuál es su Dios? Dios. Pero también le llaman Goku. Todos levantamos nuestras manos. Levantemos nuestras manos al orar. Podemos darle al dedo, Goku. Venga. Arriba. 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 Así. Con la mano así. Por favor. No, levante la mano. ¿Qué está haciendo? No la baje. No la baje. Bríndeme sus energías. Démosle la energía al Dios Goku. Repite después de mí. Oh, gran Kaiosama. Ya te hiciste el poderoso, ya te salieron. No, por favor, repite después de mí. Papá. Oh, gran Kaiosama. Que estás en el quinto planeta. Que estás en el quinto planeta. Danos hoy la semilla del ermitaño de cada día. Danos hoy la semilla del ermitaño. De cada día. De cada día. Ámanos. Así como creas que avir, es el Dios destructor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que me cago en la? Guapo. 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 Guapa. Guapa. Gracias, gracias, gracias. Guapa. Mis padres son guapos. Gracias a Goku tengo todo hoy. Tengo todo. Y dígame. Ya vas a encontrar unas cuantas de peras por ahí. Usted es Dragon Ball. No, solo más o menos. Lo ha guachado, va. Mire, y usted acepta hijos que adoren al diablo también. Le voy a hacer una oración satánica para que caiga sobre usted la vibra de Satanás. ¡Uy! ¡Le arrependemos! Barrabay, indotero, le. Por igual. Áltero. Ya te va a venir levantar. Posa cala. Posa cala, palo sea. Posa, 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 posa. Calítola. Ya te cae un zafo, eh. Calítola, általa. Buenas. Ok, señor. Desde ahora usted es bienvenido en el infierno con todos nosotros. viva satanás viva satan viva viva papi atacan mucho papi le quiero hacer un par de entrevistas venga para acá bueno como están amigos de youtube como ustedes lo que se vive les sabe el copa chiquita de su vídeo esta vez es una entrevista con su nombre por favor hola esteban que le parece a san sebastián para mí es el mejor lugar del salvador san sebastián que es el mejor lugar de salvador excelente así así es como así como demostramos que somos el mejor lugar del salvador yo lo sé ya tú sabes ok aparte de que es el mejor pueblo nosotros aquí en san sebastián estamos formando una iniciativa sabe cuál es esa iniciativa no quiero queremos aquí en este parque tan bonito queremos plantar árboles genealógicos qué piensa usted sobre eso los árboles genealógicos no 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 se plantan no 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 anywhere o sea you know what a mí así me gusta entonces usted sabe que los árboles genealógicos no se plantan aquí pero hay otra cosa aquí en este pueblo usted sabe que hay diferentes razas tamaños de todo pero últimamente este pueblo tan bonito que los namekusein han empezado miguel no hablas despacio porque no te entiendes oh fuck this shit ok hay que decir la canción bailemos por favor bailemos y bueno para la trompeta y tú eres bataneco yo soy bataneco de corazón de nacimiento de corazón de todo bueno nacimiento de nacimiento nací en hilo vasco conoce usted hilo en morir o también verdad bendice y veis pedicen de best way de que familia eres usted que no existe la familia usted de aquí deseo dime de que familia eres tú mira yo vengo de la familia de los saiyáines de los saiyáines emigramos acá como para creo que para la guerra que hubo allá en bellita allá allá por allá por ussulotán pero de bellita lo que pasa es que una gran guerra concordes con su la guerra también nos venimos acá a refugiar yo soy del 90 del 96 entonces aquí nos vemos ya tenemos aquí nuestro propio imperio se podría decir verdad estamos construyendo poco a poco queremos queremos dominar aquí todo el todo el pueblo es ese ese muro emitido luego lo ha construido ese volado ese edificio emitido 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 bellita lo ha construido ya queremos hacer un imperio aquí en san sebastián porque es muy bonito pero lo queremos controlar ustedes quieren adueñar del pueblo exacto porque somos los padres y crees tú que los números cuando mecos van a permitir que gente que no es de aquí ya están arrodillados frente a nosotros ya porque porque yo soy bataneco yo no me arrodillaba arrodillese por favor abajo 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 ya se le subió a este ya no señor esto es una broma yo sé que son bromas esto es una broma esto le ha gustado yo sí soy de batanesco de tenaz muchas gracias señor estamos para servirte hijo cuídate y gracias por participar en la broma y no nos hace por pasar por pasarla bien un rato la puede ver en youtube algún día ok muchas gracias señor por participar gracias ¡FINISH! ¡Suscríbete!